El documentalista El documentalista Mira a mí. ¿Te gusta lo que ves? Bien. Porque no es yo. Es una grabación de mí. Hola, soy Fede Pintos y me dedico la vida a filmar. Puede considerarse un documentalista, pero por excepción, excepcionalmente, porque son algunas circunstancias bastante particulares las que hacen que esto pueda tener un formato de documental. Es una película que vengo filmando hace diez años y... No sé si la palabra es tortuosa, pero sí dificultosa. La verdad que sucedieron bueno, en diez años suceden muchas cosas. Es una película sobre un grupo de personas que se autodenominaron VJs o VJs más de una generación. Hay amigos que me preguntan si esto es una obra de arte y la verdad es que no lo sé. No lo sé. Quizás... No sé. No sé. Cualquier institución o cualquier espacio de la vida social puede ser leído a partir de cómo circula la mirada. Y una de las maneras de interpretar, por ejemplo, al poder, es como una forma de mirar. Hay alguna forma de recuerdos, que son los recuerdos visuales, son los recuerdos icónicos, son las imágenes que uno tiene de las cosas, que se impregnan en el cerebro de la misma manera que cuando uno está viendo algo. Estoy buscando un algoritmo, una secuencia que tenga un efecto preciso en la realidad de la mente. De alguna forma, lo que estoy buscando es hackear el cerebro. Bueno, que la disfruten. que la disfruten. ¿Querés ver más? Generación artificial. Estrena... 2000.